Hola, esta es la unidad 8, expresiones con números y monedas. ¿Entiendes la expresión montar un número o un numerito? Significa que una persona está actuando de manera exagerada y escandalosa, llamando la atención de todos los que están a su alrededor. ¿Sabes cuál es su origen? Viene del mundo del circo, donde el número significa la actuación que forma el espectáculo, que es el momento en que se llama la atención de los espectadores, del público. Por tanto, si alguien monta un numerito es que está llamando la atención, aunque sea de forma negativa, porque está formando un escándalo. Como todos sabemos, por suerte o por desgracia, el dinero es una parte fundamental en nuestra vida. Por tanto, la influencia del dinero en la lengua y, sobre todo, en su vocabulario es importantísima. En esta unidad veremos algunas de las expresiones relacionadas con los números y monedas que esperamos que te sean útiles cuando te encuentres dentro de un grupo de gente nativa que hable español.